Vienen siendo las 2 y 32 de la tarde, si vienen a las 4 o 9 de la mañana van a ver muchas más personas viajando en este metro Hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Johan para los que no me conocen y esto es caminando con Jack En el día de hoy les voy a estar mostrando las 3 nuevas estaciones del metro que se abrieron el 5 de octubre del año pasado aquí en la ciudad de Atenas Una nueva conexión que es de suma importante porque nos conecta desde el centro de la ciudad hacia el puerto del Pireo Como podéis ver aquí estamos frente a la estación del metro Monastiraki, me voy a dirigir hacia la línea azul que exactamente es la número 3 Y ya les voy a mostrar las nuevas 3 estaciones que están bien bonitas Recordarles que el ticket o billete en el metro de Atenas nos cuesta un valor de 1 euro con 20 céntimos De hecho ya lo tengo aquí, lo podéis obtener en estas cajitas Voy a pasar de este lado porque nos vamos a dirigir hacia la línea 3 como les había comentado anteriormente Específicamente tienes que dirigirse a la que dice Dimoticó Teatro que es de este lado y aún seguimos bajando El 6 de julio del 2022 también se inauguró Agia Bárbara, Coridalios y Niquias Que fueron 3 estaciones o sea porque era un grupo de 6 Se inauguraron esas 3 primeras y luego como les comuniqué el 5 de octubre del 2022 Se inauguró lo que es Maniática que es la primera que les quiero mostrar una vez que me monte en el tren Y así les voy a explicar sobre las otras 2 que sería exactamente el Pireo que es la más importante Y lo que es el Teatro Dimoticó Bien, aquí te diriges hacia esta parte como puedes ver aquí dice el Pireo, Maniática, Niquia y Dimoticó que es la última Dimoticó Teatro Nos vamos a dirigir hacia estas 3 últimas También como dato muy importante con estas nuevas estaciones ayuda para que haya un aumento de flujo de pasajeros Con una cantidad de 132 mil por día según la información que estuve mirando en el internet Aquí les puedo mostrar la cantidad de personas que hay a esta hora Vienen siendo las 2 y 32 de la tarde Si vienen a las 4 o 9 de la mañana van a ver muchas más personas viajando en este metro Estamos exactamente en la estación Maniática que es una de las 3 últimas inauguradas como les expliqué en octubre del año 2022 Como puedes ver llama la atención sus colores y se ve perfectamente que es nueva amigos Porque si vieron la diferencia en otras estaciones que les mostré en videos del año antes pasado Son estaciones muy antiguas De hecho este tren donde estuve viajando también es antiguo Vamos a ver si el próximo tren que tomemos es algo más moderno para poderles mostrar el interior También tienes la oportunidad que nos muestra aquí el horario En tan solo un minuto llega el próximo tren que me va a llevar hacia Dimoticó Teatro que es la última estación Y como les expliqué aquí tenemos el próximo tren O sea que no tardó ni un minuto fue muy rápido y obviamente nos tocó otro tren antiguo no es de los modernos Esta es la nueva estación del metro El Pireo También para información puedes hacer cambio hacia la línea número 1 del metro de Atenas Que viene siendo la del color verde Amigos esta estación es otra de las inauguradas Ahora voy a esperar el próximo tren para dirigirme hacia la última de esta línea Recordarles también que aquí en lo que es la estación del metro El Pireo Se encuentra el famoso puerto de Atenas Un puerto que es uno de los más importantes de esta región de Europa También estuve investigando en lo que es el internet Que se dice que va a haber más construcciones en esta área Para comunicar lo que es el aeropuerto y esta área puertaria El trayecto desde que me monté en la estación del metro Monastiraki Hacia la última que es la que nos vamos a dirigir ahora Es de tan solo 40 o 45 minutos Obviamente no lo estuve mostrando estación por estación Pero es un viaje bien largo Y aquí les muestro el mapa Me monté exactamente en Monastiraki Mira todas estas estaciones que hemos pasado Esta es nueva Esta también y última Nikia Que fueron las del 6 de julio del 2022 Y Maniática el Pireos que es donde estamos ahora Y vamos a dirigirnos hacia la última Dimótico Teatro Y ya estoy escuchando que ya viene nuestro próximo tren Que va a ser el último que vamos a tomar en el video del día de hoy Amigos y este metro O sea este tren si es más moderno Como pueden ver aquí Tienes la opción para colocar tu valija Que estos trenes son los que utilizan para ir al aeropuerto Porque aquí tenemos la señal del avión Finalmente estamos en Dimótico Teatro Que viene siendo la última estación de esta línea Vamos a dirigirnos hacia la salida Porque quiero mostrarles algo bien interesante Aquí nos indica exactamente Exi Que es de este lado Igual si no sabes inglés Te guías por las personas Y vas subiendo todas estas escaleras Algo muy curioso en estas estaciones Como puedes ver es una gran salida Y no tiene nada de puerta O sea que colocas aquí para salir Y nos da la oportunidad de salir Pero como les expliqué No hay nada de puertas amigos O sea que puedes pasar como libremente Esta estación es muy bonita Porque viene siendo así como un museo Miren esta pantalla Que nos ilustra allí Todas estas cosas Obviamente no lo entiendo porque está en griego Y también me gusta mucho lo del techo Esta especie de círculo que hay aquí en el techo Y miren el brillo del piso Se ve que lo limpian constantemente Obviamente es nueva la estación El día de hoy está hermosísimo Como pueden ver está soleado A pesar de estar en invierno Ya finalizando prácticamente el mes de enero Es increíble porque es un invierno extraño No hace tanto frío como en otros años Y porque la última estación se llama Dimoticó Teatro Específicamente tenemos el teatro de este lado Y puedes apreciar también este enorme parque Que de hecho es nuevo Inaugurado el año pasado También puedes disfrutar E ir a visitar esta iglesia muy bonita Como puedes ver es una plaza muy grande Con muchos colores, muchas flores y árboles alrededor Que imagino que ya cuando pasa el tiempo Estos árboles van a ser mucho más bonitos Porque obviamente van a crecer Y encontramos esta avenida Que nos conecta hacia la ciudad de Atenas Espero que les haya servido de gran información Me agrada poderles mostrar Las nuevas estaciones del metro De la ciudad de Atenas Así va a ayudar a muchos viajeros Que se dirigen a lo que es Al puerto del Pireo Y pueden conectarse No solo por fuera Sino a nivel del metro Nos estamos despidiendo Y viéndonos en próximas aventuras Un fuerte abrazo Venga Bye, bye, bye Bye, bye